Bueno, iniciamos ya con la información después de este recordatorio tan importante. Le quiero comentar en otro tema relacionado con los pronósticos para este fin de semana debido a la posibilidad de una trayectoria del efecto del huracán Blanca que podrá tocar tierra en la península de la Baja, Baja California, el domingo por la noche. De cualquier manera, para el estado de Sonora existen posibilidades hasta de un 50% de lluvias dispersas en el sur del estado el día de las elecciones, el próximo domingo. De acuerdo con las provisiones de la Comisión Nacional de Agua, el huracán Blanca estará mañana a 530 kilómetros al suroeste de la isla Socorro, Colima, lo que favorecerá lluvias fuertes también acompañadas por tormentas eléctricas, probabilidades de granizo y viento en Jalisco, Michoacán, Guerrero, con precipitaciones menores en el estado de Sinaloa, Nayarit y Colima. Si no cambia de dirección, Blanca comenzará a dispersarse en dirección noroeste, aproximándose a Baja California Sur, incrementándose la posibilidad de impacto directo en forma de tormenta tropical entre el domingo y el lunes. Para Nugales existe posibilidad mínima de lluvia con algunos nublados parciales. La temperatura se va a mantener en el mismo rango, entre los 30 y 32 grados centígrados por el próximo fin de semana, con posibilidad también de lluvias dispersas, como le comento, en diferentes partes, principalmente en lo que es el sur del estado de Sonora y para esta frontera, pues, algunos nublados parciales con poca posibilidad, pero no se descarta las precipitaciones para esta ciudad.